Estamos avanzando por la fe, esperando que también tú y tu familia estén en victoria. Un saludo para tu esposo y para tu bebé también. Muchísimas gracias. Mi público ya lo conoce del tema con el que iniciamos. Y me lo habían pedido muchísimo, mucha gente encantada, mucha gente que ha querido volver a escucharlo, Pastor. Y por eso decidimos, pues, volver a invitarlo con el tema de hoy, que es el don de lenguas. Que es un tema que muchas personas quieren saber cómo podemos interpretarlo y de qué manera es la correcta. Pastor, vamos a iniciar con una oración. Muy bien, pues oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das por este medio de estudiar este importantísimo tema. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. Que tu bendición se extienda a cada amigo, cada hermano, cada persona que se conecte. Que la palabra llegue a su corazón y mente con el poder de tu Santo Espíritu. Que la palabra viva alumbre nuestros sentidos en esta hora. Y que doquiera pueda llegar tu palabra, llegue para dar sanidad, para dar esperanza y para dar provisión donde haya necesidad. Señor, guíanos en este estudio y que al final tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Vamos, Pastor, a desactivar los comentarios por un ratito para que nos podamos enfocar más en el estudio bíblico. Y yo estoy preparada, Pastor, para que iniciemos con la primera pregunta. Perfecto. ¿Es bíblico el don de lenguas? Sí, muy interesante pregunta. Claro, el don de lenguas es bíblico. Es uno de los dones concedidos por el Espíritu Santo, concedidos a la iglesia, para el cumplimiento de la gran comisión que Cristo le entregó a la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder, dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este don maravilloso, el don que concede el Espíritu Santo de hablar nuevas lenguas, haría posible que lo que fuera un obstáculo, un impedimento con alguna frontera debido a la condición lingüística, desapareciera. Porque el Espíritu Santo iba a utilizar ese recurso poderoso como lo hizo para traspasar fronteras, nacionalidades, etnias y para que el mundo entero fuera alcanzado con el mensaje del Evangelio. Ese don maravilloso posibilitó que en la predicación de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, en todo el mundo conocido, llegara a la luz del Evangelio en su generación. Fue algo espectacular debido justamente a ese poder del Espíritu Santo que concedió, entre otros dones, ese maravilloso don de lenguas para que no hubiera ningún tipo de obstáculo en la difusión del Evangelio a nivel mundial. Vaya, o sea que cuando yo posteo el tema y digo el don de lenguas y el don de lenguas, muchos seguidores sí dominan un poquito el tema y me dicen sí, claro que sí que es bíblico. Digo yo, bueno, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Que es bíblico. Y me encanta que me haya disipado esa pequeña duda porque a veces tenemos pensamientos diferentes. Bueno, si Dios dijo eso, Jesucristo dijo eso, pero qué bueno que nos deja claro que el don de lenguas sí es bíblico y que sí se registra en la Biblia. Y que sobre todo Jesucristo fue quien lo otorgó para que su mensaje pueda ser predicado sin obstáculos en todo el mundo. Amén. Exacto, Pastor. Una preguntita muy importante. Si es bíblico el don de lenguas, ¿por qué unos promueven hablar en lenguas pero otros no? Sí, muy importante también esa pregunta porque crea el marco para la comprensión de muchas cosas que están no solo en el ambiente sino también en la mente de muchas personas porque cada uno va formando su propio criterio de lo que va observando, pero es bueno siempre como con cualquier otro tema ir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la razón por la que algunos promueven lo que es el don de lenguas dentro de la liturgia, dentro de su formato cúltico y otros aparentemente no, es porque es un don del Espíritu Santo. O sea que precisamente es porque siendo un don del Espíritu Santo, los dones se reciben cuando el Espíritu Santo decide darlos. No es algo que uno procura, no es algo que yo puedo elegir, déjame de repente hablar en lengua. Por eso el apóstol Pablo declara de manera enfática en Primera de Corintios capítulo 12 en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay múltiples dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, con una razón específica. Y él explica y dice, a unos se le da palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros palabra de fe, a otros el hacer milagros, a otros el don de sanidad, a otros el hablar otras lenguas, a algunos el don de discernimiento. Y entonces en el versículo 11 concluye diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como él quiere. O sea, es el Espíritu Santo el que concede un don especial, ya sea el de sanidad, ya sea el de hacer milagros, el de discernimiento, el de palabra de sabiduría, de fe, de ciencia, o el de hablar en nuevas lenguas. Pero lo hace es para provocar provecho dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que el Espíritu Santo es el que decide. Por eso en unas congregaciones, en algunos cuerpos religiosos dentro de la cristiandad, se promueve el perseguir el don de lenguas y hasta el practicar dones de lenguas. Que veremos en detalle en la Biblia en qué realmente consiste eso, en lo que ocurre en la práctica, pero también en lo que ocurre bíblicamente hablando. Porque no es algo que yo lo persigo, es algo que si existe la necesidad del Espíritu Santo, entonces lo provee en ese momento para cumplir una visión, porque lo da para provecho. Pero hay diversidad de dones, no es uno solo, como pudiera plantearse. Y es lo que vemos como la razón especial por la que en algunos lugares esto se promueve como si fuera una práctica única dentro de la cristiandad y como si fuera la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. En primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 29, el mismo apóstol se pregunta, ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos tienen el don de apostolado? ¿Son todos profetas, dice? ¿O todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad, dice en el versículo 30? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Dice, definitivamente no. O sea, todos no pueden tener todos los dones. El Espíritu Santo lo ha dado. Sí. ¿Dónde dice eso? Pablo preguntando que si acaso son todos profetas y eso. ¿En qué versículo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 29 y 30. ¿Ves? Donde él mismo se hace la pregunta. Porque había una condición especial, como veremos un poco más adelante, en la iglesia de Corinto. Había una condición especial, lo que provoca que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, que le escribió, por cierto, más de una carta, porque tenían la necesidad. Se estaban dando ciertas manifestaciones y ciertas cosas que el apóstol Pablo tuvo que detenerlas, tuvo que frenarlas y tuvo que hacerles regresar a lo que es la palabra, a lo que es la Biblia, con relación a lo que es el don y a la práctica normal. Dentro de lo que es la liturgia, donde el Espíritu Santo es el que dirige, no la persona, no es la que decide, voy ahora a hacer esto, voy a hacerlo o no. El Espíritu Santo suple según la necesidad. Ok, entonces, si una persona maneja un don de lenguas, nos deja muy claramente que está, que el Espíritu Santo está sobre esa persona, porque el Espíritu Santo es quien otorga el don de lenguas, no es algo que se persigue, sino que el Espíritu Santo lo otorga en un momento de necesidad, en un momento que lo amerite, en un momento que entiendan que lo necesitan para proveer el mensaje, ¿cierto? Exactamente, y no diríamos que la persona lo maneja, sino la persona lo recibe, tendría el don de hablar el lenguas, si el Espíritu le concede eso, no puede manejarlo la persona, y la persona es la que está manejando, como se promueve esa creencia y esa cultura, si es la persona la que maneja, entonces ya no es el Espíritu, y si no es el Espíritu, si no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu, como vamos a ver que la Biblia lo indica. Así que eso es de una trascendencia muy importante en lo que tiene que ver hasta con la misma salvación de la persona. Pastor, yo quiero saber, ¿dónde en la Biblia se registra, por así decirlo, la primera aparición de hablar en lenguas? ¿Cuándo se registra y dónde? Es muy importante eso, porque el origen de una práctica, el origen de una creencia es sumamente importante. La primera vez que la Biblia presenta el don de lengua de manera extraordinaria, maravilloso, ocurre en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos, unánimes, de repente el Señor proveyó esta manifestación extraordinaria, porque el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego, descendió allí en una forma visible para ellos, pero el resultado ahora también sería visible para las personas que estaban en los alrededores. Allí los apóstoles, dice el capítulo 2 del libro de Hechos, los apóstoles comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les permitía hablar en otras lenguas, dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Ahora, lo que ellos hablaban eran idiomas extranjeros, no era la lengua de ellos, no era el idioma que ellos hablaban, eran lenguas extranjeras, pero eran lenguas de aquí, del planeta Tierra. O sea, eran idiomas que poseían naciones y nosotros encontramos allí que las personas de diferentes países, dice el versículo 11, les oímos hablar, decían ellos, nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, era una lengua inteligible, inteligente, era un idioma en el cual habían nacido algunas de esas personas o lo habían aprendido muy temprano en el lugar donde se criaron y ahora le estaban escuchando hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Es interesante que los discípulos, los apóstoles hablaban en su idioma, hablaban en su lengua y el Espíritu permitía que cada una de esas personas al escuchar hablar en su propio idioma. Y claro, estaban hablando no todos al mismo tiempo, porque de hablar todos al mismo tiempo, habían 120 creyentes allí en el aposento alto. Imagínate que cada uno estuviera hablando de manera simultánea, ni iban a escuchar, ni iban a entender y mucho menos en cada idioma diferente. Así que por turno, como vemos al apóstol Pedro que se levanta, y Pedro es el que da el discurso más largo, Pedro se levantó a proclamar, a predicar el evangelio, a decirle a la gente lo que debían entender en ese momento. Y el Espíritu Santo creaba entonces de una forma milagrosa, extraordinaria, el filtro para que cada persona de cada nacionalidad, y había varias nacionalidades allí, se menciona una cantidad de naciones bajo el cielo que rondaban por los 20 países diferentes o más. Y cada uno le oía hablar en su propia lengua. Habrían cretenses, africanos, de diferentes lugares de Asia, múltiples nacionalidades representadas. Había una necesidad, y el Espíritu Santo entonces proveyó por eso ese don maravilloso, extraordinario, de poder hablar en otras lenguas, en otros idiomas, para que cada persona la escuchara, y escuchara el evangelio. Y cuando regresara a su tierra, pudiera llevar ese mensaje. Aquí estamos. Bien. Eso, me entró un poquito de señal del Wi-Fi, y tuve que quitarlo, porque este no me funciona muy bien. Pastor, usted me está queriendo decir que allí cuando se registra esta primera aparición del don de lenguas, queda muy claro que cuando Pedro, quien dice usted de la Biblia, que es quien da el discurso más largo, hay personas de todas partes del mundo y logran entender el mensaje. O sea, el Espíritu se manifestó sobre esta actividad que había allí, y todas las personas que habían de diferentes países pudieron entender el mensaje que Pedro les quiso dar en ese momento. O sea, estoy en duda, pero me queda un poco claro que entonces el hablar en lenguas es hablar en idiomas. Bíblicamente hablando, sí. Bíblicamente hablando es otro idioma. Otro idioma que es conocido por alguien o por grupos de personas que en ese momento están allí. Existe la necesidad para que no haya barrera. Y tan efectivo fue ese don maravilloso de lenguas que permitió la predicación a tantas nacionalidades distintas, con cada idioma particular, que ellos se compungieron de corazón, dice ese mismo capítulo 2 de ellos, en el versículo 37. Y ellos le preguntaron, varones galileos, ¿qué haremos? Porque todo lo que han dicho es cierto, es verdad, y lo estamos recibiendo. ¿Qué haremos? Y entonces Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que él en ese momento pudo ministrarle, pudo guiarle a una decisión inteligente, producto de que el mensaje fue entendido por ellos. Lo captaron en su propio idioma para una decisión en favor de Cristo. Y ese día se bautizaron como 3,000 personas y él le pidió que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Amén. Vaya, qué interesante, porque usted sabe que en estos tiempos siempre, bueno, podemos ver de todo, pastor, pero me parece interesante que cuando Pedro recibe la manifestación del Espíritu Santo y puede llevar el mensaje a cientos de personas que no hablan el mismo lenguaje, pero que a la vez se bautizaron, deja un mensaje muy claro allí, pastor. Deja un mensaje que a la vez de una persona recibir el Espíritu Santo y proveer el mensaje de Cristo, debe haber frutos entonces en aquel lugar, porque para eso es que el Espíritu Santo de alguna forma se presta. ¿Sí? ¿Voy entendiendo? Efectivamente. Así tiene que haber inevitablemente un fruto visible del contacto que hubo del Evangelio con alguien que no podría entenderlo, a no ser porque el Espíritu Santo proveyera ese don maravilloso, ese don de lenguas para crear entonces el enlace donde antes había una barrera idiomática que ahora haya un enlace, que no haya ningún tipo de problemas. Y ese don extravió el Espíritu Santo en la etapa primitiva de la iglesia cuando había una expansión con todo el poder del Espíritu Santo y se requería en una forma particular. Así que eso es lo que nos enseña la Biblia de manera clara en relación a este don importante, junto a otros detalles interesantes que vamos a ver también. Perfecto, Pastor. Tengo un delay con el Internet. ¿Usted me escucha bien, Pastor? A mí se me está frisando un poquito. ¿Seré yo? Se me está frisando un poco. Vamos a ver. ¿Me escucha bien ahora, Pastor? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Perfecto, ok. Aquí vamos. Entonces, para continuar con una pregunta que tengo aquí y no puedo dejar escapar, necesito saber, Pastor, si usted me menciona, por favor, nuevamente el versículo bíblico donde podemos encontrar esa primera aparición del Espíritu Santo y de dónde se manifestó el don de lengua. Por favor, repítamelo, porque las personas y mis seguidores son muy exigentes a la hora de comenzar a estudiar la Biblia. Necesitan ver qué es con veracidad. Así que antes de la siguiente pregunta, repítame, por favor, dónde podemos encontrar esa primera manifestación. En Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, donde en el día de Pentecostés, los discípulos estaban todos juntos, unánimes, esperando la promesa que el Señor Jesús les había hecho a ellos. En ese momento fue que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, sobre los que estaban ahí en la posento alto. Y entonces dice el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos. Hechos se encuentra inmediatamente luego después del Evangelio de Juan. Dice en el versículo 4 del capítulo 2 que comenzaron a hablar en otras lenguas según lo que el Espíritu le daba para hablar, para decir, según el Espíritu le otorgaba. Y en ese momento dice que había extranjeros allí de más de una docena de países, más de una veintena posiblemente según los países que se mencionan allí. Y cada uno, dice en el versículo 11, cada uno le oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. ¡Guau! Esto es increíble. Lo que es capaz de hacer el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona en la práctica el don de lengua? Muy bien, muy buena pregunta. Porque aquí estamos mirando en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos para cumplir una misión importante con un entorno donde habían personas de tantas nacionalidades. Y allí tomamos pista de cómo funciona. Pero en Hechos, en el mismo libro de Hechos, recordemos que Hechos recoge los primeros acontecimientos de lo que fue la iglesia apostólica en sus primeros días, los primeros años. Y entonces, en Hechos capítulo 10, versículo 46, también se habla allí de que hubo ese don extraordinario para hablar idiomas extranjeros, para hablar nuevas lenguas. Cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, un capitán del ejército romano. O sea, Pablo, una persona judía, va ahora y se traslada a un territorio romano donde hay alguien que necesita conocerle a tu santo mediante un ángel que se le apareció a Cornelio. Le dijo que enviara a buscar a Pedro, y hasta le dio la dirección específica donde tenía que enviar a sus criados, a sus siervos, a buscarle. Y cuando Pedro viene a predicarle el Evangelio, mientras comienza a predicarle, se da cuenta de que se ha manifestado el don extraordinario. Ellos que hablan otro idioma le están entendiendo sin necesidad. Oh, wow. Exactamente. Así que en Hechos 10, 46, por eso, Cornelio y su familia, según el testimonio que da el propio Pedro. Y qué interesante. De los eventos en el día de Pentecostés, allí en Hechos 2, fue él el que dio el discurso. Sí, él fue que se puso de pie y dio el discurso largo, extenso, que está en todo el capítulo 2. Y la gente lo escuchó hablar en su propio idioma. O sea, un solo discípulo de Cristo, un apóstol que estaba hablando, era entendido por más de una veintena de nacionalidades, de idiomas diferentes, porque el Espíritu provocaba como un filtro, y cada persona le oía hablar en su propio idioma. Hoy lo más avanzado que nosotros tenemos en ese sentido son ciertos dispositivos que se conectan a veces a ciertos auriculares, y la persona puede escuchar desde otro idioma. En ese sentido, la tecnología también ha avanzado mucho. Pero mira cómo hace dos mil años atrás, sin necesidad de esa tecnología aquí humana, que por cierto ha avanzado bastante, y hace posible ahora que estemos interconectados, pero sin necesidad de ello, cada gente le oía hablar en su propio idioma. Fue algo extraordinario. Todavía hoy, si ocurre algo similar, es algo totalmente milagroso. Imagínate, hace dos mil años atrás, así que ocurrió. Y otra vez se repite en la Biblia, en el capítulo diecinueve del Libro de Hechos, porque en el capítulo diecinueve, allí Pablo es el que va a predicar a la región que ahora mismo se conoce como Turquía, a una de las iglesias que estaba en ese territorio turco, a la iglesia de Éfeso, donde habían personas también de otra nacionalidad, de otro idioma, y de igual manera, tan pronto esa gente acepta el mensaje, inmediatamente se rompe la barrera, y ellos comienzan a predicar y a profetizar en otros idiomas que son entendidos también por las personas que están allí. Así que de esa manera extraordinaria, milagrosa, poderosa, obra el Espíritu Santo a través del don de lengua bíblico. Qué interesante, Pastor. Me resulta muy interesante que desde que iniciamos el estudio bíblico sobre el don de lenguas, todas las citas que encontramos en la Biblia nos habla de un mismo episodio. O sea, vuelvo y reitero, como en los estudios anteriores, la Biblia es tan coherente y no se contradice, porque fíjese, como en la primera manifestación del Espíritu Santo, con el don de lenguas, en la Biblia donde se registra, es cuando Pedro habla a una multitud que no conocen esa lengua que Pedro habla, pero que pueden entender el mensaje, y luego, aquí en Hechos, más adelante, usted, la Biblia puede mencionar que sigue resultando de la misma forma, cuando van personas a otro lugar que no dominan el mismo idioma, sin embargo, van a llevar un mensaje, pero que estas personas que reciben el mensaje pueden entenderlo, aún no hablando el mismo idioma. O sea, que seguimos la misma rutina de que la lengua, ahora, lo que yo estoy entendiendo, usted dígame si me estoy equivocando, es sintomas, interpretar idiomas, poder hablar en un idioma que tal vez tú desconoces, pero poder entender el mensaje que quise decirte en ese momento. ¡Qué interesante! Sí, entenderlo y hablarlo, porque el Espíritu Santo actúa en la doble vía, tanto la persona que lo habla como el que lo escucha, y cuando el otro habla, entonces, el interlocutor, pues también puede necesariamente entender. Es un idioma que no has estudiado, pero que de manera sobrenatural, el Espíritu Santo obra en ese instante para que no haya ninguna necesidad particular. Esto es lo que nos hace entender la razón por la gente, donde no existe muchas veces esa necesidad, pero no significa que el don no exista, que no esté presente, y que no se haya manifestado cuando ha habido necesidad. Lo que ocurre, que ha habido un eclipsar del don de lenguas bíblicos por una práctica y una creencia que se ha hecho popular. Por ejemplo, una señora le habló a un nuevo creyente, a una persona que había aceptado el Evangelio hacía un par de meses, hacía solo dos meses, que había sido bautizado, bautizado, y cuando esté le dando el testimonio, le dice, yo soy cristiano, hace tanto que acepté a Cristo, hace dos meses que me bauticé, y ella entonces lo interrumpe, y le dice, pero, ¿y tú recibiste el Espíritu Santo? Y entonces él dice, claro, claro que recibí el Espíritu Santo de Dios en mi vida. El Señor me ha ayudado mediante su Santo Espíritu a cambiar muchas cosas en mí. Me permitió dejar las drogas, me permitió dejar el robo, me ha hecho dejar de mentir, me ayudó a dejar la violencia que tenía incluso en el interior de la familia, y muchas otras cosas más. El Espíritu Santo me ha dado la victoria. Y la señora le dice, no, no es eso a lo que me refiero. Le dijo ella, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿estás hablando en lengua? Nota como ella estaba pasando por alto la obra poderosa, extraordinaria, que el Espíritu Santo había hecho en esa vida, transformándolo en cosas tan dramáticas, y le está diciendo, no, tú no tienes el Espíritu. Yo te estoy preguntando si recibiste el don de lengua. Es la forma de confirmar que ella creía. Y la creencia de esa señora, que puede ser muy sincera, porque déjame decirte, muchas personas hoy en día están sinceramente equivocadas. O sea, no es con la intención. A veces ha sido el entorno, el ambiente, ha sido la creencia en la que se han formado, y están creyendo una verdad. Ese concepto de esa señora es muy generalizado hoy en día. Es muy popular. Pero solo imagínate por un momento, imagínate por un instante, que fuera cierto, que la confirmación de que alguien tiene el Espíritu fuera el don de lengua. Que toda persona que acepta a Cristo, que recibe el Espíritu Santo, automáticamente tiene que hablar en lengua, y que esa fuera la confirmación. Si eso fuera cierto, piense entonces en lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 15. En Lucas 1, 15, se le está hablando a los padres de Juan el Bautista, a Elizabeth y también al sacerdote Zacarías. Y cuando se le está hablando acerca de este niño que va a nacer, el ángel le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si Juan el Bautista, como dice la Biblia, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, debió nacer hablando en lenguas, o debió hablar en lenguas durante su ministerio. Pero, ¿por qué no habló en lenguas desde que nació? ¿Por qué no habló en lenguas durante su ministerio mientras llamaba a las personas al desierto, al río Bordán a ser bautizado? Porque esa no es la confirmación del Espíritu Santo. Ese es un don, uno, entre otros tantos que vimos ya que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 29 y 30, le dice, ¿acaso todo el mundo tiene este don? ¿Acaso todo el mundo hace eso? ¿Acaso todo el mundo practica lo otro? O sea, indicando, el Espíritu Santo repartió los dones como él quiso, en forma individual y no a todo el mundo le dio el mismo don y ahora entonces por eso vemos que en el caso de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, nunca habló en otro idioma, nunca habló en otra lengua porque esa no es la confirmación. En Lucas también, 1.35, el ángel, el ángel también le dice esta vez a María, dice Lucas 1.35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Lo que esperaríamos según la creencia de la señora que describimos hace un momento y según el concepto popular del don de lenguas es que María, tan pronto el Espíritu Santo vino sobre ella, saliera saltando hablando en lenguas inmediatamente, pero no fue lo que ocurrió porque es que el Espíritu Santo no está supeditado, no es la confirmación de estar hablando en otros idiomas, en otras lenguas y mucho menos como veremos bíblicamente hablando en lenguas jeringosas que nadie las entiende, que no forman parte de un idioma, sino que forman parte de una jerga que tiene una trascendencia y un concepto y una profundidad en el campo espiritista que vamos a ver en breve que tenemos que prestar atención a lo que tiene que ver con el don de lenguas. Ay, 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 pero qué tema tan interesante, pastor, espérese, espérese, que quiero ir por parte para poder entender porque es un tema que a mí misma me cautivó desde el primer momento que decidí planteárselo a mis seguidores porque ustedes saben que, por ejemplo, mi esposo y yo visitamos muchísimas iglesias siempre y nos topamos con personas que sí hablan en lenguas o dicen hablar en lenguas y a nosotros sí nos interesa poder discernir qué se dice, qué se habla porque fíjese, pastor, imagínese que cuando usted dice amén a algo, a una oración, amén tiene un significado, ¿cierto? Cierto, así sea. Amén tiene un significado bíblico que quiere decir que así sea. Entonces, como yo, estando en un lugar donde estamos clamando a Dios, ¿verdad? Una persona de repente tiene una manifestación de hablar en lenguas y yo de repente no entiendo nada ni pipa, pero tengo que decir amén. Pues yo estoy diciendo así sea, que se cumpla eso que yo no entiendo. Entonces, es un poquito incoherente, tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos amén. Sí, es muy importante eso que estás diciendo y de una trascendencia donde tú puedes ser cómplice de algo que tú no sabes qué es lo que estás diciendo y qué es lo que está ocurriendo. Pero antes de ir a ese punto, lo que voy a destacar ahora bíblicamente, el Señor Jesús a los apóstoles de llegar al Pentecostés porque el Pentecostés ocurre después que Cristo asciende al cielo, pero antes de ascender, luego de resucitar, Cristo llega donde los discípulos y Juan capítulo 20 versículo 21 dice Entonces Jesús le dijo otra vez Paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo. O sea, Jesús le entregó el Espíritu Santo a los apóstoles incluso antes del Pentecostés. Lo que esperaríamos en ese pasaje es que diga la Biblia inmediatamente y ellos saltaron salieron hablando en lengua danzaron hablando en lengua profetizando en lengua no dice nada de eso. Así que nota como la Biblia es muy consistente demostrando que no es una confirmación del Espíritu Santo el hablar en otros idiomas el hablar en otras lenguas es solo un don entre otros dones entre muchos dones pero eso que tú estás diciendo es tan importante que entonces me hace relatarte lo siguiente Mira en la ciudad de Nueva York un obrero de una planta de una factoría grande invitaba de manera insistente a su jefe un japonés a que le acompañara un servicio dominical donde él se congregaba donde adoraba donde estudiaban la palabra los japoneses no son personas muy religiosas pero son muy corteses así que por cortesía él accedió a acompañar a este obrero que le ganó la confianza muy trabajador y otras virtudes que tenía así que le acompañó a ese servicio dominical y entonces allí ocurrió todo lo que ocurre en ese tipo de servicios en la liturgia todo lo que ocurrió cuando salen de la congregación el obrero le pregunta a su jefe al japonés le pregunta el jefe que le pareció el culto el estudio todo y él le dice muy bien vi como compartieron pero me llamó la atención algo y es de cuando su pastor comenzó de repente a hablar en otro idioma a propósito le dice de donde aprendió su pastor el mandarín le dice no él no sabe mandarín él sabe español y un poco de inglés le dice no 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 pero él estaba expresándose por momentos en un mandarín perfecto y en ese mandarín perfecto le escuché como maldecía e injuriaba a un tal llamado Cristo que no sé quién es le decía oye eso impactó a este hombre en una forma tan poderosa que él decidió estudiar más este tema acerca del verdadero don de lenguas decidió profundizar en la biblia y descubrió finalmente la verdad cuando lo encontré cuando me dio el testimonio ya era un hombre que había crecido en la gracia se había fortalecido en la fe mediante el estudio de la palabra así que eso que tú estás diciendo de cómo cuando ustedes visitan una congregación y en medio de un de repente tú dices amén o alguien dice así sea o aleluya de repente están contribuyendo estamos de acuerdo con lo que se está diciendo ahí pero tú no sabes no entiendes qué es lo que se está diciendo en ese momento Dios mío qué interesante esto pastor entonces usted conoció el japonés y luego le manifestó esto que había vivido no al japonés al obrero que invitó al japonés y este cristiano sincero que hasta el momento creía que esa era la práctica de la verdad que eso era lo correcto ese obrero decidió estudiar más la vida porque esto le llamó la atención como este hombre que dominaba esos idiomas orientales conocía pudo determinar esto y decirle lo que este hombre estaba haciendo por lo que él comenzó a preguntarse pero y por qué él estaba haciendo eso yo pensé que lo que estaba en alabanza cuando estaba hablando acerca de esa lengua extraña de eso que nadie estaba entendiendo pero pensé que era alabanza porque de repente es lo que creen muchas personas por eso te digo que hay muchas personas que están sinceramente equivocadas no es que las personas automáticamente todos los que siguen esos cuerpos religiosos ellos saben que están en el error no pero igualmente no significa que el error sea inofensivo nunca el error es inofensivo siempre afecta algún área el hecho de que el enemigo haya creado errores los haya difundido y haya llevado personas grupos grandes grupos de personas a creer en ciertas cosas no es por casualidad una intencionalidad hay de parte del enemigo y por eso lo importante de aprender todo lo que tiene que ver con lo del don de lenguas bíblico que es lo que estamos repasando ahora y de lo cual faltan algunos detalles también importantísimos tengo una preguntita tengo una preguntita muy cortita pero muy interesante y es por ejemplo ¿quién decide cuándo y cómo y a quién conceder el don de lenguas o sea si a mí por ejemplo me gustaría hablar en lenguas ¿quién me da ese permiso? ¿quién lo decide que yo pueda proveer a hablar en lenguas pastor? tengas el anhelo no es ningún problema pero que no tengas el anhelo no significa que lo van a poseer porque ya vimos como dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo repartió los dones como él quiso o sea el Espíritu Santo repartió los dones y a quien él le concedió un don específico el Espíritu Santo entendió por qué se lo entregó a esa persona ahora específicamente el don de lenguas lo va a tener una persona que de repente se vea en la necesidad hace 26 años por ejemplo yo fui a un congreso de predicación a Bucaramanga Colombia y ahí habían personas de toda Interamérica todos los países de Interamérica y dentro de los representantes habían tribus indígenas del interior de la Amazona y todavía recuerdo el testimonio de uno de los jefes indígenas que hablaba acerca de cómo llegó el evangelio a su tribu él era el jefe en ese entonces el cacique por así decirlo de esa tribu indígena y él habló acerca de que un día una persona de lo que nosotros le llamamos la civilización llegó accidentalmente a la tribu un creyente un cristiano un misionero y de repente el susto le invadió cuando se vio rodeado de estos indígenas la mayor parte de ellos en la condición natural como habitan y como viven allí así que se asustó temió por su vida a lo que de repente inmediatamente con su biblia la levantó y le dijo una palabra y le dijo yo soy siervo de cristo y le dijo unas cuantas palabras más y de repente para sorpresa del mismo notó que los nativos le entendieron y cuando le hablan a él él entendió a los nativos también o sea el donde vengo en una manifestación moderna en nuestros días en nuestros tiempos hace apenas 26 años que escuchaba ese testimonio de indígena allí en Colombia y como entonces se creó el lazo de dar la obra y claro luego hubo entonces que darle las clases y ellos aprendieron pero en el encuentro que hubo de repente donde existió la necesidad para romper la barrera entre ese misionero la tribu indígena el ton de lengua se manifestó en forma extraordinaria gloria al señor por eso porque él está presente el espíritu santo sigue proveyendo los dones como él quiere cuando es necesario cuando realmente es efectivo para la predicación del evangelio o sea que quien lo concebe es Dios quien lo concebe exactamente quien lo concebe es el espíritu santo en el momento que entienda que lo necesita que lo amerita el momento adecuado si yo estoy en un lugar público y yo deseo hablar en lenguas extranjeras y yo busco ese dominio de lengua ¿puedo atraerlo yo misma buscarlo y comenzar a hablarlo? no, claro que no eso es que como que tú estés en medio de una multitud y quieras abandonar ese lugar y comiences a anhelar tener alas para salir volando e irte más rápido con el solo hecho de anhelarla no te van a nacer alas o sea estás anhelando algo que está fuera de tu alcance porque quien concede los dones es el espíritu santo y lo hace para la edificación del cuerpo de la luna por la que él provee todo esto ahora algo que en este que son comunes hipopíblicas lo que es bíblico es lo que estamos explicando aquí en base a la palabra si no es bíblico lo que es el cuerpo religioso de donde nace eso que tiene una connotación que no es bíblica es importante que veamos eso como hemos visto ya a la luz de la biblia y también del sentido común como el verdadero don de lenguas bíblicas es algo inteligible es algo entendible y que rompe las barreras para la predicación del evangelio ahora me cuesta decirle donde nace este tipo de manifestaciones paranormales este tipo de lenguas estáticas una persona que entra en éxtasis y comienza de repente a repetir en lenguas jeringosas cosas que no entienden y le entienden lo que le escuchan de donde nace eso mira pastor se cortó un poquito se me cortó un poquito pero si efectivamente si queremos saber si la biblia nos manifiesta que el don de lenguas si existe si es si lo otorga el espíritu santo si habla la biblia del don de lenguas pero nos enseña la biblia en los pasajes bíblicos que usted nos ha nos ha dado que hablar en lenguas es un don del espíritu santo sin embargo no es el único don son muchos dones pero es lograr entender el mensaje de cristo el mensaje de salvación el mensaje que dios quiere que le llegue a esa persona entender otros idiomas que son que existen que vienen de una trascendencia que no es un idioma que quizás tú no manejes yo no maneje nadie sabe de donde sale la biblia si registra que labrar en lenguas es una lengua que existe que tiene un estudio que tú puedes escucharla no es una lengua del cual no sé entonces de donde nace pastor de donde nace esta lengua que ya vemos claro que no es la lengua de la que habla la biblia sino la lengua de repetir vanas vanas cosas y vanas repeticiones sin sentidos y sin fundamentos de donde sale si eso es muy importante eso no tiene ni siquiera 150 años de existencia tú rastreas en la historia y tú no vas a encontrar absolutamente nada de eso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX allí en 1899 específicamente un pastor metodista episcopal en Estados Unidos de Norteamérica específicamente en el centro de Estados Unidos en Kansas este hombre observó que las iglesias protestantes tradicionales como la iglesia metodista bautista episcopal previsteriana que esas iglesias estaban siendo abandonadas por las personas que el fervor espiritual se estaba perdiendo y él entendió que sería una brillante idea crear algún sistema que promoviera para las personas algún tipo de experiencia espiritual que fuera sobrenatural en 1899 él reunió a un grupo de jóvenes pastores de esas congregaciones y les dijo mire si queremos revertir el cuadro si queremos cambiar el actual estado de cosas tenemos que bautizarnos de nuevo y ellos le dijeron al pastor Carlos Perham que así se llamaba Charles Perham o Carlos Perham como traduce en algunos libros él les dijo mire si queremos iniciar de nuevo tenemos que ser bautizados pero ya fuimos bautizados de todas maneras tenemos que bautizarnos de nuevo y todos fueron bautizados de nuevo se bautizaron y a los dos años en ese instituto que él había creado le dice ahora que el señor confirme que nos ha aceptado mediante el derramamiento del Espíritu Santo que nos bautice con el Espíritu Santo y ellos le dijeron otra vez pastor Carlos Perham como sabemos que vamos a recibir el Espíritu Santo y él les dijo cuando ustedes comiencen a manejar situaciones paranormales dense por enterados de que ya tienen el Espíritu Santo dos años después alrededor del año 1903-1904 en sus reuniones que se llamaba el grupo la Iglesia de la Santidad él les dijo ahora que el señor confirme el bautismo del Espíritu Santo dándonos la capacidad de hablar en nuevas lenguas y allí a principios del siglo pasado 1903-1904 comienzan a aparecer esas lenguas que se han entendido como manifestación de como que es como se denomina todo el movimiento de ese sistema que luego se conoce también como movimientos carismáticos manifestaciones con ese tipo de manejo de situaciones paranormales de experiencias extrasensoriales de estar en éptasis y comenzar a saltar a danzar y hablar en lenguas extrañas todo eso tiene lugar a partir de ese año y dio el marco de lo que él quería comenzó a llamar a mucha gente la gente comenzó a ir y comenzó a acudir en masas cuando esto se vio por los diferentes cuerpos religiosos comenzaron a asumir y por eso vemos que en diferentes cuerpos religiosos existen esas manifestaciones incluso con esta parte termino esa parte para darte lugar antes de seguir en 1930 cuando la iglesia católica romana ve que ese movimiento del pentecostalismo de esta forma de liturgia está llamando mucha gente ellos lo asumen y en 1930 en esa década aparecen los católicos carismáticos yo estoy seguro de que posiblemente lo has escuchado los católicos carismáticos no son más que católicos con esa experiencia pentecostal o sea con esa experiencia del pentecostalismo que creó el pastor Carlos Perjan de una manera intencional procurando el éptasis procurando el ser manejado por esa actitud extrasensorial pastor antes de continuar tengo que dejar muy claro algo en este lugar donde yo estoy haciendo este live es donde ya lo he hecho por tres veces consecutivas cuatro veces consecutivas la señal nunca me había fallado me está fallando mucho hoy es los tíos y los pájaros de aquí del campo nunca se habían puesto tan inquietos y de alguna forma siento que el enemigo no quiere que este mensaje sea llegado a las personas no se lo vamos a permitir en el nombre del señor yo quiero que me repita el hecho de que ciertas manifestaciones cristianas díganse ser cristiana hablan este tipo de lenguas lenguas que tenemos claro que no es la lengua de la que habla la biblia del don de lengua que habla la biblia usted me está diciendo que esto surge alrededor de 150 años o sea que este hablar en lengua que muchas personas creen posiblemente convencido de que están hablando una lengua real quien sabe no se manifiesta en los tiempos de cristo no se manifiesta en los tiempos antiguos usted me está diciendo que esto es algo que es 150 años para acá no puede ser exactamente y la biblia está ahí y si tú partes si tú partes desde esos ciento y tantos años atrás tú puedes encontrar por ejemplo en los reformadores en martín lutero juan calvino en wickler en knox tú no vas a encontrar que ninguno de ellos por su profunda experiencia espiritual que tuvo tuvo semejante tipo de manifestaciones en la biblia yo te decía hace un momento si esa fuera la realidad de que el espíritu santo tan pronto viene a la vida de una persona la confirmación es que hablara en ese tipo de lengua jeringosa viéramos que cristo cuando fue bautizado en el jordán y vino el espíritu santo sobre él y nadie en la tierra fue tan lleno del espíritu santo como cristo inmediatamente hubiera comenzado a saltar a danzar y hablar en nuevas lenguas en lengua jeringosa en lenguas estáticas cosas que nadie la hubiera entendido maría cuando vino el espíritu santo sobre ella hubiera comenzado a saltar a danzar a rodar y hablar en lenguas estáticas juan el bautista por igual los discípulos cuando cristo le dicen juan 20 21 recibite el espíritu y le sopla sobre ella el espíritu también hubieran comenzado a tener esa manifestación así que definitivamente es algo que la historia tú puedes encontrar 1899 a 1903 comenzaron las apariciones de todas estas cosas y el pastor Carlos Perjan es el primero que crea como una prueba y dice la prueba de que alguien tiene el espíritu es si hable lengua y eso se ha popularizado se ha diversificado se ha multiplicado en el mundo del protestantismo y hoy hay tantas personas que lo creen es algo popular pero no es algo bíblico no es algo bíblico el don bíblico de lengua que vimos en corintios que vimos en hechos es usted entender la barrera que puede sobrepasar el espíritu santo para que usted reciba un mensaje en una lengua en un idioma que existe que usted puede ir a la universidad y estudiarlo y que usted escuche y entienda perfectamente ese mensaje que cristo quiere llevarle aunque usted no hable ese idioma del que el predicador esté hablando es increíble y yo no me quiero quedar ahí porque tengo una pregunta muy interesante en corintios se registra un problema había un problema en corintios tengo aquí con el don de lenguas entonces esto quizás me puede confundir un poco pastor ¿cuál era el problema que tenía la iglesia de corintios con el don de lenguas? porque tengo muchos cristianos ¿verdad? que quieren saber con respecto a esto usted me puede explicar por favor claro que sí muy importante ese caso de corinto y el caso de corinto entra justamente en el marco de lo que dice Pedro mira segunda de Pedro capítulo 3 desde el versículo 15 Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender la cual los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición y aquí aparecen algunas de esas cosas que justamente algunos la han torcido y lo que Pablo dice para su perdición ¿qué era lo que ocurría en corinto? la iglesia de corinto la iglesia de los corintios fue fundada por el apóstol Pablo alrededor antes de la epístola a los corintios y esa iglesia esa iglesia de corintios de corintios 3 3 encontraba la rivalidad entre diferentes facciones número 1 número 2 tenía también la ocurrencia de inmoralidad sensual entre los miembros de la iglesia según dice primera de corintios 5 1 incluso que un hijo estuviera viviendo con la esposa de su padre allí lo menciona caso de incesto en primera de corintios 6 1 dice que tenían casos judiciales entre creyentes que él tuvo que pararse de frente a ellos y decirle ustedes tienen que resolver las cosas no tienen necesidad de llegar hasta los tribunales también dice en el capítulo 7 versículo 1 que tenían problemas maritales también en el capítulo 8 versículo 1 dice que tenían consumo de alimentos que eran sacrificados a los ídolos en el capítulo 7 versículo 1 también describe que había una conducta impropia de las mujeres en la adoración pública en la iglesia de Corinto en el versículo 21 del capítulo 8 dice el apóstol Pablo que también ellos cometían abusos con lo que era la cena del señor la habían de alguna manera vulgarizado y también entre todo ese corolario de problemas que tenía la iglesia de Corinto Pablo le incluye que ellos tenían malos entendidos con relación a la función que debía desempeñar los dones espirituales y especialmente el que tenía que ver con el don de lenguas el capítulo 14 de primera de Corintios de manera extensa el apóstol Pablo lo utiliza explicándole cuáles son los dones cuáles son los dones más importantes que debe dársele su sitio en la iglesia y queriéndole aclarar el problema del don de lenguas que lo habían festinado y habían traído una cultura pagana que había entre los corintios donde la gente entraba también de manera estática en la adoración de sus deidades paganas y comenzaba a repetir cosas que no entendía y algunos que se habían incorporado a la iglesia estaban repitiendo ese mismo episodio y Pablo les habla una y otra vez y le dice mire si van ustedes a definir lo que es su verdadera adoración cuando una persona en la congregación tenga el don de hablar en una nueva lengua en un nuevo idioma si la persona se ve expresar debe tener alguien que lo interprete porque si no hay quien pueda traducir de ese idioma para que lo van a hablar en público y Pablo prohíbe esa práctica en público en la iglesia de Corinto porque ellos lo habían festinado y entre ellos ya comenzaban ciertas manifestaciones porque estaban festinando el don de lenguas todo basado en que que es lo que muchos hoy en día también han tergiversado que el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 donde habla sobre la preeminencia del amor él dice lo siguiente si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor de nada me sirve pero allí Pablo no está diciendo que él hablaba lengua angélica tampoco está diciendo que alguno de los corintios hablaba esa lengua pero algunos hoy en día toman esa partícula de primera de Corintios 13 y dicen no hay una lengua que es angélica que nadie la tiene que entender y que todos la podemos estar hablando al mismo tiempo y de ahí se ha creado el desorden por eso en primera de Corintios 14 Pablo dice todo debe hacerse decentemente y en orden una y otra vez le enfatiza eso el apóstol Pablo porque la adoración no es algo inentendible la adoración no es algo irracional por eso dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 14 15 yo oraré con el espíritu pero también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también con el entendimiento no es la emoción la que prime la verdadera adoración es el razonamiento es el entendimiento por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 le dice hermano yo quiero que ustedes se transformen por la gracia de Dios que ustedes se puedan transformar de este siglo a poder procurar lo que es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta que es vuestro culto racional el culto verdadero el culto que agrada a Dios es un culto racional no un culto que le da rienda suelta a la emoción que entra en éxtasis que le dominan ciertos espíritus porque déjame decirte no es el espíritu santo el que produce ese desorden no es el espíritu santo el que rebaja a las personas a esas prácticas que los saca de control y donde las personas se lanzan al suelo comienzan a rodar como serpientes chocan de paredes chocan de los instrumentos de música todo eso de ninguna manera porque la obra del espíritu santo es una obra solemne lo vemos en la biblia una obra ordenada y entonces me preguntará y quien entonces hace todo eso lo hace otro espíritu y dice Efesios capítulo 2 versículo 2 que hay un espíritu Efesios capítulo 2 capítulo 2 versículo 2 Efesios capítulo 2 en el versículo 2 léelo para que entonces tomemos una de las expresiones que él dice ahí para que entendamos uno de los espíritus que andan por ahí que son los que provocan ciertas manifestaciones paranormales en la persona que hacen que la gente siente escalofrío de repente que se engranoje y que la persona crea que es el espíritu santo y se entregue al dominio de ese espíritu pero mira quien dice el apóstol Pablo que es el espíritu que dice allí no en Efesios capítulo 2 Efesios 2 versículo 2 Pablo habla de que hay un espíritu que obra en los hijos de desobediencia hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia y hay un espíritu o sea no es simulación hay gente que cree que cuando alguna gente comienzan a dar santo a chocar de un lago a rodar por el suelo a hablar en lenguas estáticas geringosas hay gente que cree que todo es simulación claro hay quienes simulan pero la mayoría de las personas entran a ser dominadas por un espíritu por eso dice Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 primera de Juan 4 1 dice probar los espíritus oye lo que está diciendo la isla que debemos probar a los espíritus dice porque por ahí han salido muchos espíritus y la gente cree que solo es el espíritu santo no hay muchos espíritus y hace que las personas tengan esas experiencias estáticas y que se entreguen a ellas por eso la evidencia del espíritu santo en una persona míralo como dice la biblia en hechos capítulo 5 versículo 32 hechos 5 32 dice que el espíritu santo dios se lo ha dado a los que le obedecen el espíritu santo dios se lo da a los que le obedecen a los que guardan sus mandamientos a los que observan las ordenanzas de dios por eso es que dice la palabra no solo que dios le ha dado el espíritu santo a los que le obedecen por eso jesús dice en juan 14 15 oye lo que jesús dice juan 14 15 dice jesús si ustedes me aman guarden mis mandamientos y si lo guardan yo rogaré al padre para que le envíe otro consolador al espíritu santo mira de verdad jesús dice si ustedes me aman guarden los mandamientos si lo guardan yo le voy a mandar al espíritu santo por eso es que dice la biblia en proverbios 28 9 que el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es abominable es una abominación viene un espíritu que opera en los siglos de desobediencia los domina y a propósito déjame contarte esta otra experiencia no 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 parece ahí pastor voy a tumbar el like y vuelvo no se reconecte está buenísimo veo que la gente se ha quedado desde que inició el like les agradecemos muchísimo que tengan el interés de estudiar esto con nosotros tumbamos y un segundito estamos arriba de una vez pastor quédese aquí nos quedamos ahí vamos bien pastor voy a desactivar los comentarios nuevamente desactivar los comentarios nos quedamos en una parte muy importante por eso es que el que lee y el que estudia nadie puede venirle con cuento así es nosotros continuemos yo quiero exhortarle a todos mis seguidores a todo el que me está viendo que lea su biblia señores leanla que eso no está de más cuando usted quiere compartir en una congregación con personas que dicen alabar a Dios y todo lo demás si usted quiere saber la verdad no deje que nadie le diga algo que no esté escrito que todos se lo hablen con la biblia en mano que le den capítulos que le den citas bíblicas para poder respaldar esas ideas a veces ilógicas que muchas personas tienen con este estudio que hemos hecho hoy para que usted continúe pastor nos hemos dado cuenta que la lengua señores no es una lengua extraña es una lengua ya conocida y que el Espíritu Santo se manifiesta para que usted pueda entender el mensaje o sea no es hablar perdóneme la palabra no podemos hablar disparate a la hora de querer hacer un culto que agrade a Dios porque Dios es un Dios de orden en lo que he leído es orden pastor donde usted se me quedó si justamente para contar una experiencia a propósito de ese espíritu que operan los hijos de desobediencia el testimonio también de una hermana esta en Samaná esta hermana era hechicera inicialmente antes de ser creyente ella era hechicera servía a los ídolos servía a los seres a los santos como le llaman algunos y tenía sus experiencias en ese mundo espiritista de repente una noche cuenta ahí en su testimonio recibe un llamado de Dios y Dios le dice si quieres salvarte tienes que abandonar la hechicería tienes que buscar de la salvación tienes que ir a la iglesia pero el señor no le especificó ninguna iglesia así que ella fue a la iglesia más cercana que tenía una congregación protestante allí en Samaná que hay muchas por la cultura que hay allí y entonces cuando ella fue allí en una noche estaban en una de sus liturgias de sus cultos y de repente comenzaron esas manifestaciones paranormales con ese lenguaje extático y personas a corretear a caer a rodar por allí y yo quiero llamar la atención de todos nuestros amigos y hermanos a que piensen por un momento en la experiencia de Jesús y los discípulos en qué momento este Cristo lleno del Espíritu Santo los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo en qué momento hicieron cosas similares o sea algo debe despertarle el interés por conocer qué es lo que dice la Biblia y no basar su experiencia en prácticas así que ella cuando todo esto comienza de repente se queda sorprendida y ella está mirando y quien está al lado de ella que recibió ese espíritu que se está moviendo allí le dice a ella y la mira con otra voz era otra persona de la congregación le dice y por qué tú no me recibiste y ella le dice cómo y ella entendió la pregunta solo que la voz le pareció familiar y como la voz le pareció familiar ella le hizo que le preguntara de nuevo le dice cómo dijiste que por qué no me recibiste si todo el mundo me ha recibido y ella le dijiste yo conozco esa voz le dijo yo conozco esa voz tú eres fulano uno de los seres con los que yo trabajaba en la hechicería pero yo vine aquí porque yo estoy buscando de Dios yo no estoy detrás de eso de ti y de otros espíritus así que yo me voy de aquí y abandonó la congregación se fue a su casa comenzó a orar y le pidió a Dios que le guiara a su pueblo que le guiara a la verdad que no solo quería estar en una iglesia y Dios mediante otro sueño la dirigió entonces a su pueblo remanente a su iglesia donde le escuché dar ese testimonio poderoso mira cómo Dios permite que sean desenmascaradas esas fuerzas del mal esos entes espiritistas hay mucha gente que parte de la razón por la que ha sido entrampada es porque creen que todo eso es truco y que es simulación no hay espíritus que operan ahí lo que no es es el espíritu santo es el espíritu dice Efecio 2 2 que operan los hijos de desobediencia y por eso el señor nos aconseja no dar rienda suelta cada vez que tú sientes algo que tienes una sensación que tienes un escalofrío por la espina dorsal y darle rienda suelta al control de eso no dice 1 de Juan 4 1 probar los espíritus cómo se prueban los espíritus la biblia dice romanos dice claramente la palabra con relación a cómo probarlos dice en Isaías 8 20 a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido están en tinieblas así que por eso dice Hechos 5 32 que el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen pastor según la cita bíblica que usted acaba de citar una persona que no sea obediente a Dios soy cristiana y de repente soy cristiana pero no soy obediente a Dios con sus mandamientos con su ley el Espíritu Santo no puede de alguna forma quizás por manifestarme ese don de lenguas en algún lugar para yo ahí expresarme y hacer un poco de alboroto o de llamar un poco la atención no el Espíritu Santo no puede tener un poco de consideración a mí me falta un mandamiento de todo no me regala ese don de lenguas así de repente ¿no? Bíblicamente no recuerda que los dones son concedidos por el Espíritu Santo así que ni ese don de hablar en otro idioma que si es bíblico fuera un idioma entendible por alguien que esté en el entorno porque los dones son dados para provecho no hay ninguna necesidad ahí no te va a dar el don de hablar en otro idioma pero en la obra que hace el Espíritu en el corazón de una persona inconversa es convencerla de pecado Jesús dice en Juan 16 8 que cuando el pecado de justicia y de justicia Dios mío que señal que está péstima entregue a Dios y una vez se entregue ¿qué es lo que dice Pablo? arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo tiene que hacer algo la persona para que el Espíritu Santo entonces pueda concederle cualquier don pero es el que el Espíritu Santo decida no el que la persona quiera en esa persona eso es lo que vemos en el contexto bíblico en el contexto bíblico conforme a la ley repíteme eso por favor a la ley y al testimonio si no dijeran conforme a eso es porque no les ha amanecido o sea alguien que no está llevando una vida consecuente de obediencia a Dios dando los frutos no puede estar siendo guiada a su vida por el Espíritu Santo Jesús dijo por sus frutos lo conoceréis quiero llamar tu atención a lo que ocurrió en la década del 80 donde grandes predicadores que comenzaban a utilizar el medio de comunicación televisivo en Estados Unidos o en Norteamérica pero transmitiendo para el mundo entero esos grandes predicadores que en público escenificaban unos actos sobrenaturales manifestaciones paranormales hacían obras donde indicaban milagros donde incluso todos los días que estaban transmitiendo estaban hablando esa lengua jeringosa saltando y rodando cuando se descubre antes de terminar la década del 80 que esos grandes predicadores mundiales que practicaban eso llevaban una vida doble de allí salían algunos a centros de prostitución y eso está documentado que cualquier persona lo puede buscar así que son actividades que te están diciendo a ti una persona dominada por el espíritu que operan los hijos de desobediencia puede manifestar muchas cosas paranormales puede tener experiencias estáticas puede hablar lengua jeringosa pero nunca eso puede atribuirse al espíritu santo sería una blasfemia como lo hace mucho decir que ese es el espíritu santo claro muchos lo hacen por desconocimiento y dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia por eso está llevando este conocimiento de la luz de la verdad está en aquel que sabiendo hacerlo bueno no lo hace dice la palabra para ya terminar pastor terminar porque yo tengo todas mis citas bíblicas por ahí que ahorita voy usted sabe y si lo llamo para que usted me aclare cualquier punto y coma usted sabe que usted tiene que ayudarme si se quedan con alguna incógnita pueden seguir al pastor mario rondón que le dé las citas bíblicas que le estudien ahí a profundidad dígame algo bíblicamente el hablar en lenguas es un idioma conocido o desconocido bíblicamente pastor bíblicamente hablando lo vimos en hechos 2 en hechos 10 hechos 16 en todas partes es un idioma conocido inteligible que otras personas que están en el ambiente lo entienden lo escuchan les oímos hablar en nuestras propias lenguas y claro eso está en el contexto repito de cómo obra y se manifiesta el espíritu santo que es donde comienza el malentendido de muchas personas cómo es que se manifiesta el espíritu santo cuando elías estaba en la cueva allí en el capítulo 19 del libro primero de los reyes el espíritu santo se manifestó pero antes de que el espíritu santo se manifestara hubo un terremoto hubo una destrucción masiva y él dijo ahí no está el espíritu de Jehová cuando de repente vino un silbo apacible entonces él dijo ahí está el espíritu y se arrodilló y adoró porque entendió que ahí estaba la presencia de Dios la manera como el espíritu santo se manifiesta es así como un silbo apacible por eso cuando cristo recibió el espíritu santo dice la biblia que el espíritu santo descendió sobre él como paloma mira que no dice que vino como un buitre como un halcón como un águila porque esas aves de rapilla vienen de manera bruta pero el espíritu santo descendió como paloma y la paloma desciende en forma apacible por eso la paloma es símbolo de la paz y así fue que descendió sobre Cristo esa es la manera como el espíritu santo obra decentemente y en orden y es la forma como yo sé que muchos amigos y hermanos comenzarán a obrar en su vida porque quieren obedecer lo que dice la palabra wow pastor entonces habrá alguna condición especial para hablar en lenguas la condición que debe darse es que exista la necesidad si de repente un día un misionero una misionera se encuentra en un ambiente de repente donde todo el que está es otro idioma el que habla y Dios en ese momento quiere que esas personas se enteren del mensaje que tiene ese misionero Dios le proveería el idioma Dios le proveería ese don de esa nueva lengua para que la persona lo proclame y para entender a las demás personas también el misionero requeriría el mismo don porque el espíritu santo en ese don obra en una doble vía no crea confusión lo que ocurrió en el pentecostés es exactamente lo contrario lo que ocurrió en la torre de Babel en la torre de Babel vino el señor y le dio diferentes idiomas a los que estaban construyendo la torre para que no siguieran para que el que estuviera arriba en la parte media en la parte de abajo no se entendieran y desistieran de construir la torre y por eso se le llamó Babel por la confusión pero en pentecostés lo que ocurre es que Dios crea ese don maravilloso para que todo el que está allí lo entienda para crear la unidad perfecta en el espíritu para que el evangelio se predique sin obstáculos sin la barrera idiomática y para que el nombre de Dios fuera glorificado amén pastor yo estoy anonadada un poco porque yo si sabría ya que con respecto a las citas bíblicas pues podíamos encontrar que el don de lengua pues si es bíblico lo que cuando comienzo a cenar todas estas citas bíblicas me puedo dar cuenta de que no podemos dejarnos engañar y de que si tenemos deseo de buscar la verdad pues tenemos que tratar de hacerlo con orden porque es de la manera en como el espíritu santo se manifiesta y de verdad que muy provechoso este estudio bíblico pastor estoy sorprendida sé que quizás va a traer un poquito de discurso porque hay algunas personas que que quizás hasta por amor a una congregación quieren defender una ideología que quizás es incorrecta pero vamos a exhortarles a todas las personas que nos están viendo que tratemos de buscar la verdad por amor a Cristo y no por amor a congregaciones ni a hermanos ni pastores no tenemos ídolos no me gusta un pastor porque es súper fabuloso me gusta Cristo me gusta seguir a Cristo me gusta seguir a Dios entonces vamos a despegarme un poquito de ese sentimentalismo que a veces le tenemos a nuestras congregaciones y vamos a desear buscar la veracidad de lo que nos quiere mostrar la Biblia me alegra saber que el don de lenguas es un don conocido que una persona que el espíritu santo se manifieste de manera gratuita en él porque en ese momento lo necesita o lo ameritan es una lengua conocida que otros puedan entender que otros puedan aceptar el mensaje de una manera sorprendente pero al final conocida no lengua desconocida pastor si usted quiere terminar con algo más adelante así mismo claro invitar a todos los amigos y hermanos a hacer eso que justamente le estás recomendando ir a la Biblia cualquiera sea su inquietud ir a la Biblia muchas personas a lo largo de los siglos se han esclavizado en prácticas costumbres y tradiciones sin saber por qué o para qué pero cuando se conoce la verdad Cristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre mucha gente hoy puede obtener la libertad puede ser desatada de una ligadura de impiedad espíritus que han estado manejando su vida pueden ser reprendidos por la sangre de Cristo Jesús el espíritu que operen los hijos de desobediencia tendrá que apartarse cuando la persona entregue su vida de verdad a Cristo y cuando decida ser obediente al Señor ese falso don de lengua tan popular en muchos lugares ha sido provisto por el enemigo de una manera muy sutil para entretener a las personas en sus liturgias mientras están desobedeciendo los mandamientos para que crean que tienen algún tipo de experiencia extrasensorial sobrenatural realmente es una experiencia paranormal operada por ese espíritu que obre los hijos de desobediencia así que órele a Dios clámele al Señor que el Espíritu Santo desaloje toda tiniebla desaloje toda impiedad y pueda provocar que usted sea un creyente en la palabra no en lo que otro ser humano le quiere enseñar sino en lo que dice la Biblia y usted pueda al final cosechar los frutos de ser un hijo de Dios obediente porque el Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen dice Hechos 5.32 wow vamos a terminar con una oración porque yo estoy usted sabe que yo estoy estoy mala con este estudio ¿verdad? con este estudio yo estoy aquí no me quiero ni parar de aquí pero vamos a terminar con una oración y le agradezco a todo el que se conectó que de una manera firme se mantuvo en el lab es increíble pastor es increíble que la gente tenga deseo de escuchar la verdad y le agradezco cada miércoles con un tema tan interesante quizás controversial y son temas que me surgen porque tengo incógnitas y sé que lo llevamos porque ustedes lo aceptan así que pastor vamos a terminar con una oración por favor amén no sin antes agradecerte la oportunidad y también a todos los amigos y hermanos que se han conectado y han estado expresando la gratitud y también la satisfacción de recibir la luz que da la palabra de Dios así que gracias y vamos a orar en estos momentos Padre Santo que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre Señor en esta hora te damos gracias por tu palabra es nuestra regla de fe y práctica la sola escritura queremos Señor rogarte por cada amigo cada hermano que ha estado en contacto con nosotros en esta hora recibido el estudio de la palabra no adulterada de la palabra clara la palabra profética más segura para que cada uno reprender la ignorancia reprender posiblemente la oscuridad que rodea su vida y pueda tú darle liberación Señor a todo el que con sinceridad de propósito está buscando la salvación de él y también la de los suyos te pido Señor que le cuides le des tu bendición a cada amigo y hermano que se ha conectado a su familia y pueda permitir que nos encontremos un día en la patria celestial también en un próximo estudio también te ruego por Karen por su esposo su hijo tú Señor mantén un cerco protector con tus santos ángeles reprende todo espíritu de mal y darle la paz que solo Cristo puede dar danos un resto de noche feliz y en comunión contigo en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios les bendiga muchas gracias por aceptar la invitación pastor es un privilegio le mando un abrazo y a su familia siempre Amén Bye hasta la próxima